Ya se puso el cielo negro, ya está lloviendo, venteao Se ve entre los nubarrones, relámpagos, fogoniao Y golpeando en las ventanas está el granizo y el viento Y el techo es sincero, es como un cencerro quimiendo Y se encontraron al sol, se desató la tormenta Que venga para que aprenda que este pueblo se respeta Cuidao y le reviento un trueno allá en la parte de la oreja No sabe que Huayca y Puro me enseñó la resistencia Ya saben lo que defienden a los vampiros del norte Con radio y televisión como espectros de la noche Y ya encienden sus antorchas, piñen sus almas de negro Y preparan el zarpazo pa' tumbar nuestro gobierno Y ya vienen otra vez con el odio y la mentira Y el maligno se sonríe preparando sus guarimbas Y el que defiende la muerte ignora el poder de la vida Y que mi general Bolívar ordenó la contraofensiva Yo tengo el cuero curtío de tanto llevar leñazo No es de ahorita que vengo aguantando los balazos Con Zamora cabalgaba con un mauser a la espalda Y el 27 de febrero hice temblar a Caracas Cuando usted nos condenó Anoche sin plenilumio Ahí mismo en Paraguana le prendimos el mechurrio Y ese 11 de abril frente a la muerte en Puente Yaguno Que un pueblo el libertador está amamantado con carburo Que un pueblo el libertador está amamantado con carburo Que un pueblo el libertador está amamantado con carburo Que un pueblo el libertador está amamantado con carburo Que un pueblo el libertador está amamantado con carburo